Esa mujer me está matando Me ha despinado al corazón Más que trato de olvidarla Mi alma me da razón Mi corazón ha aplastado Molina y abandono A ver, a ver, a ver, a ver Dime, mi amor, por favor Te da lo que es que doy Ay, corazón es peinado Ay, cuando me duele el amor Ay, cuando me duele el amor Ay, cuando me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando nos viene entregado Pero no olvides, mujer Que algún día dirás Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Ay, corazón es peinado Ay, cuando me duele el amor Ay, cuando me duele el amor Ay, corazón es peinado Ay, cuando me duele el amor 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!